algo muy chistoso me pasó, yo estaba en el hot tub, desnudo buenos días chicos, está lloviendo, qué rico, me han quedado dormir mientras mueve ok listo, no quiero levantarme hoy mi hermano y yo solo vamos a hablar español si quedo buenos días, buenos días, Dion acaba de levantarse y ya está comiendo hoy hacemos el primer vlog con esta cámara me acabo de comprar este iphone 12 max pro le había comprado porque yo quiero usar la cámara porque es muy buena la verdad y yo quiero como tener mi cámara siempre en mi bolsillo porque tener una cámara más como normal es un poco incómodo wow wow está muy caliente lo que hago todos los días en la mañana es que yo tengo un libro en cuaderno acá y yo escribo cinco cosas por las que estoy agradecido usualmente lo hago en español y también en inglés pero hoy voy a hacerlo en español 100% puede ser cualquier cosa estoy agradecido por la lluvia en san jose costa rica llueve mucho entonces pero en ese momento me encanta la lluvia que estoy agradecido por mi hermano estoy agradecido por tener un techo estoy agradecido por todas las oportunidades que tengo y el último estoy agradecido por la oportunidad de expresarme creativamente con esta cama yo tengo frío chicos chicos por cierto estamos en texas austin texas y así mucho frío creo que hemos aprendido todo de texas en las películas de hollywood y por eso estábamos pensando que hacía muchísimo calor acá pero creo que solamente en verano no 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 ¿Cómo estamos mi gente? En este momento estamos empacando todas nuestras cosas porque en la mañana nos vamos para Florida porque Texas hace mucho frío acá y bueno no nos gusta el frío especialmente cuando nos estamos cayendo a 200 kilómetros por hora en el cielo entonces vamos a saltar vamos a hacer paracaidismo en Florida tengo que empacar todas mis cosas otra vez algo muy chistoso me pasó me acabo de pasar yo estaba en el hot tub mi vecino y estaba desnudo ¿Tú estabas desnudo? Sí ¿Por qué? No quería mojar un par de calzoncillos ¿Estabas desnudo en el hot tub? Sí ¿En serio? Sí Gente en la casa Sí No pero al principio al principio no todo oscuro no no veía nada no había nadie como todos los días chicos todos los días pues estábamos usando ese el hot tub del vecino Robert te va a desnudo en el hot tub del vecino Sí correcto sí Entonces no pero entonces Robert el dueño de este de esta casa y la casa como vecina él nos dijo como todos los días ok hay personas que van a llegar y pero todos los días no llegaron entonces él nos dijo ok si esta noche pueden usar el hot tub Sí entonces esta noche la última noche mañana tenemos un vuelo yo estaba allí había una ventana como aquí y yo estaba aquí como escuchando el podcast y de repente encendió la luz Y hiciste eso y había un mai su cara allá y yo estaba como que perdón no sabía que perdóname no sabía perdón yo soy de la casa como al lado perdón somos vecinos soy evan perdón Robert nos dijo que podíamos usar el hot tub los otros días pero perdóname ¿Qué te dijo algo o no? pues salí del hot tub y me puse en la toalla y pues iba iba a salir pero me dije pues debería de decirle algo entonces toqué la puerta yo estaba soniendo como perdón no sabía pero fue muy chistoso Ha 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 ha